¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en Local de Acuarios 4K y hoy ya estáis viendo los preparativos que tenemos aquí para explicaros un poquito cómo sería la eclosión de los huevos de artemia, ¿vale? Antes de nada, obviamente, hay que hacer un poquito de mención en esto y hay que ver para qué utilizaríamos los huevos de artemia ¿Para qué se utiliza la artemia? Bueno, básicamente la utilizamos para alimentar a todo tipo de alevines recién nacidos o alevines muy pequeñitos de peces que tengamos en nuestros acuarios tanto para marino como para dulce Para marino se utiliza muchísimo porque la artemia vive mucho más en agua marina, obviamente la artemia se eclosiona con agua salada por lo tanto, en acuario marino la artemia va a durar viva mucho más tiempo que si la echamos al acuario de agua dulce, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es un buen aporte cuando está recién eclosionada para alimentar nuestros peces Ahora volveremos al tema de eso que diréis qué pinta aquí el tema del fitoplacton hablando de artemia, bueno, pues ahora lo explicaremos un poquito Vamos a ver, huevos, antes de nada antes de comprar los huevos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues básicamente en Aliexpress y si recurrimos a las tiendas estas chinas por ahorrarnos dos euritos nos va a costar más de un disgusto ¿Por qué? Porque muchas veces nos mandan huevos que ya están mucho tiempo encasulados que son muy duros, tienen la pared ya muy endurecida y probablemente no eclosionen la inmensa mayoría de los huevos por lo tanto vamos a tener una pequeña decepción Entonces, yo os recomiendo que os gastéis un poquito el dinero vayáis a las primeras marcas y compréis huevos un poquito de calidad, ¿vale? Y si podéis mirar el tema de la caducidad si van los huevos con fecha de caducidad mucho mejor, aunque normalmente no lo incluye la fecha de caducidad Pero vamos, si os vais a marcas un poquito punteras tipo Sera, tipo Hain, tipo demás historias tipo JBL no vais a tener casi problemas para el tema de la eclosión de los huevos os van a eclosionar todos Entonces, bueno una vez que ya tenemos los huevos de calidad y demás historias pasaríamos al tema de cómo eclosionarlo Bueno, para eclosionarlo básicamente necesitamos dos cosas agua de homosis y sal Pregunta ¿Vale cualquier sal? No, no vale cualquier tipo de sal En este caso, la sal que no nos valdría sería la sal yodada típica de los centros comerciales de los supermercados y demás historias La sal con antipalmazantes tampoco nos valdría ¿Por qué? Porque eso contamina el cultivo y no hace que eclosionen, ¿vale? Entonces, gastaros un poquito más de dinero porque, bueno si vais a criar levines lo merece merece la pena, ¿vale? Gastarnos un poquito de dinero Por ejemplo tenemos distintos tipos de sales que nos servirían En este caso es una sal específica para el cultivo de la artemia ¿Vale? Que la comercializa JBL y bueno lo único que tendríamos que hacer sería echar el agua o sea, la sal al agua y funcionando ¿Cuánta sal echamos? Bueno, pues estamos echando nosotros aquí en local unos 30-31 gramos por litro ¿Vale? Por litro de agua echamos 30-31 gramos de sal Este bote tiene 230 gramos ya veis que da para bastante y nada básicamente lo echamos el agua la diluimos bien y lo preparamos el cultivo que ahora os explicaremos un poquito cómo hay que dejarlo y dónde hay que dejarlo Más cositas Aparte de eso si no si lo queremos comprar todo junto tenemos algunas marcas que nos ofrecen esto, ¿vale? El Artemix que lo llama la marca Hobby en este caso que bueno ya es una mezcla con sal y los huevos de artemia ¿Vale? que nada lo único que tendríamos que hacer sería coger esta mezcla como veis los puntitos esos más oscuros serían los huevos de artemia y nada lo único que tendríamos que hacer sería coger los 33 gramos de sal ¿Vale? en este caso 31-32 gramos añadirlos al agua disolverlo bien y esperar 24 horas de rigor pero eso ahora lo explicamos nada básicamente estos serían los dos métodos con sal o con ya la mezcla hecha ¿Vale? los añadimos ahí añadimos los huevos y nos iríamos corriendo 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 al aireador bueno una vez que ya echásemos los huevos con la sal y demás al agua vosotros imaginaroslo ¿Vale? yo no lo voy a hacer porque en este caso no necesitamos artemia tenemos más cultivo de diferentes historias y ahora mismo no necesitamos artemia en los acuarios así que nada lo que haríamos sería meter el oxigenador hasta el fondo con burbujas pues más o menos 4 o 5 burbujas por segundo y nada para que vaya oxigenando el viento del agua al cabo de unas 24 horas siempre con la luz encendida en esas 24 horas deberían empezar a aparecer los primeros nauplios de artemia ¿Vale? y a eclosionar ¿Vale? una vez que ya tengamos todos estos nauplios de artemia que estén eclosionando y más ya eres una buena cantidad que esto se observa muy bien porque acuden muy fácilmente a la luz pues nada lo que haríamos sería tamizar bien la esta para coger todos los nauplios de artemia posibles la tamizamos bien la jugamos y la añadimos directamente a los alevines es muy sencillo ¿Vale? tampoco hay que explicarlo mucho mirar el tamiz que nosotros utilizamos bueno el filtro que nosotros utilizaríamos sería básicamente esto es un tamiz ¿Vale? de un filtro de pintura de coches y nada nos ofrece pues eso unas unas propiedades que dejan pasar el agua completamente pero los nauplios de artemia los deja bien atrapados una vez que ya los tengamos bien tamizados con un tamiz de estos ¿Vale? que esto lo encontramos en cualquier tienda de pintura normal y corriente y no es muy caro ¿Vale? nos costará a lo mejor 50 centimos un eurito de un tamiz de estos y nos dura para toda la vida esto lo enjuagamos bien con agua de acuario mismamente desechamos el agua sobrante y nada ya añadiríamos los nauplios de artemia donde tengamos nuestros alevines y ellos ya se empiezan a alimentar ¿Vale? esto es importante hacerlo en lo que eclosione la artemia ¿Por qué? porque conforme van pasando las horas esos nauplios de artemia conforme van consumiendo la energía que tienen de por así decirlo su saco vitelino van perdiendo propiedades nutricionales ¿Vale? entonces no van a alimentar de forma correcta a nuestros peces por lo tanto es importante alimentarlos conforme eclosionan añadirlos a donde estén los alevines y ya está en el caso de que no queramos añadirlos conforme eclosionen pues ya tendríamos que añadirle un aporte a esta artemia ¿Vale? para que crezca para que sea nutritiva ¿Vale? entonces el aporte que en este caso nosotros utilizamos sería por ejemplo por poner un ejemplo aquí tenemos fitoplaton ¿Vale? es un fitoplaton en polvo liofilizado y esto es muy recomendable para donde lo tengamos por ejemplo ¿Que tenemos la artemia recién eclosionada aquí? pues nada seguimos con nuestro aireador con las burbujas que os hemos comentado si queréis bajarle burbujas le podéis bajar no hace falta que tengan tanta corriente añadimos media cucharadita de fitoplaton y vemos que se pone todo el agua verde al cabo del día cuando veamos que toda el agua la han filtrado y por lo tanto esté un poco más transparente o amarillenta es que ya han consumido todo ese alimento y añadiríamos un poquito más para de esta forma que sean las artemias las que vayan consumiendo este fitoplaton y tengan las propiedades nutricionales pues adecuadas a la hora de alimentar a nuestros peces entonces nada si no las queremos tan pequeñicas lo que tenemos que hacer es dejarlas ahí en el bote irlas haciendo pues cambios de agua si queremos para que crezcan mejor y añadiendo este fitoplaton o cualquier espirulina también es válida para que sea nutricional y crezcan de forma correcta entonces pues nada si la tenemos así durante un tiempo pues en unas semanas podremos observar esto ¿vale? ya veréis el cultivo de artemia que nos llegó una artemia bastante bastante adulta y se observa perfectamente toda su morfología ya veréis en este pequeño clip de vídeo bueno para que os hagáis a la idea esto básicamente es un cultivo enorme de artemia iréis ¿cuáles son los machos y cuáles son las hembras? pues las apariencias engañan y en este caso los machos no son los que tienen los huevos más grandes los machos por ejemplo ese de ahí que veis ahí parece un zombie este que tenéis aquí en el centro de la imagen ese es un macho y las hembras serían las que tienen las bolsitas esas con los huevos aquí se ve perfectamente las bolsas que tienen las hembras con los huevecillos ya veis con todos esos flagelos o filios o lo que sean con eso van filtrando son animales filtradores y con eso pues básicamente se van alimentando la verdad es que es curioso ver al bichejo este por aquí paseando voy a dejaros aquí un ratillo con la toma bueno pues ya la ya la habéis visto es bastante bastante curioso verlas moverse y son unos bichejos bastante feos por qué no decirlo bueno para que veáis el tamaño de los huevos para que os imaginéis como son vale de pequeños mirar mirar mi dedo y mirar los huevos vale son bastante bastante pequeñajos así que nada básicamente yo los consejos que os deis es eso que utilicéis una sal de calidad esto es fundamental a la hora de eclosionar que utilicéis una artemia de calidad si queréis tener un cultivo rico en artemia y que si la queréis dejar que crezca para que tenga sus propiedades nutritivas la alimentéis si no no va a valer para nada el tema de la luz muy importante también para eclosionar vale y ya poco más que deciros yo creo que esto con esto no deberíais necesitar ningún otro consejo sí que es verdad que diferentes marcas han comercializado hobbies para el tema de eclosión de artemia pero bueno si no os queréis dejar mucho dinero pues tenéis el método de toda la vida con una jarrica o con una botella de agua de dos litros la podéis utilizar también así que nada yo creo que por aquí voy dejando el vídeo si os ha resultado utilidad ya sabéis le podéis dar like al vídeo os podéis suscribir al canal le podéis dar a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y como siempre digo esto es todo amigos venga hasta luego no no ¡Gracias!